En esta semana 15 hablaremos sobre el control de calidad en el laboratorio clínico y la importancia que tiene en los resultados de nuestros pacientes. Te presentamos este video para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es control de calidad en el laboratorio? La calidad es muy importante en nuestra vida diaria, más aún en el laboratorio clínico. El objetivo de la calidad es identificar de manera exacta y precisa su condición fisiológica del paciente, contribuir al diagnóstico eficaz de las diferentes enfermedades, establecer un tratamiento apropiado y evaluar la eficacia del tratamiento. La calidad en el laboratorio clínico está dada por fases del proceso analítico. Tenemos tres fases muy importantes, una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. La fase preanalítica es la fase previa al análisis de la muestra obtenida de mi paciente. La fase analítica es la evaluación, el análisis propiamente de la muestra de nuestro paciente. En cualquier área del laboratorio clínico que esté solicitando el médico. Y la fase posanalítica es la fase en la cual se hace la validación del resultado y el informe definitivo con la ayuda al diagnóstico de nuestro paciente. Para nosotros tener un control de calidad diario, en el laboratorio clínico utilizamos parámetros estadísticos, fórmulas como la media, la mediana, la moda, el coeficiente de variación y la desviación estándar. A través de estas fórmulas nosotros podemos identificar si existe un error en nuestro laboratorio. A continuación te presentamos las fórmulas utilizadas a través de cálculos estadísticos de todos los parámetros que nos ayudan a nosotros a ver si existe un error en los procesos en el laboratorio. Tenemos un promedio o media, tenemos la desviación estándar, tenemos el coeficiente de variación, la cual cuando es mayor al 20% nos indica que el proceso de calidad o el procedimiento es inadecuado y que tenemos que volver a repetir nuestro control interno en el laboratorio. Es muy importante hablar de estos dos puntos, de precisión y de exactitud. ¿Cuándo es preciso y cuándo es exacto? En el laboratorio clínico la definición que manejamos es la siguiente. Cuando hablamos de precisión, hablamos de diferentes medidas o valores que estén cerca sobre un valor referencial. Cuando hablamos de exactitud, hablamos del valor real, del valor verdadero, el valor que se quiere obtener en una corrida, en un control de calidad. En el laboratorio clínico es muy importante hacer un control y validar los resultados. Este control de calidad nos ayuda a nosotros a que los resultados de nuestro paciente sean resultados verídicos. A continuación, te damos esta pequeña actividad para poder desarrollar y aprender un poco más sobre la exactitud y la precisión. Después de haber realizado los seis disparos del tirador en este pool, identificamos que los disparos son imprecisos e inexactos. De tal manera, con estos resultados, nosotros podemos decir que las muestras, si en caso fueran los disparos del tirador, nos indican que el control interno es un control muy impreciso y muy inexacto. Si el valor central, que está de color amarillo, no indica los disparos hechos por el tirador, de esa manera podemos nosotros repetir la prueba para poder acercarnos a este valor real que se encuentra en el pool amarillo. En esta imagen, podemos visualizar que los disparos se encuentran muy cercanos al valor amarillo. De esa manera, podemos decir nosotros que es un tiro muy exacto, pero es impreciso por la dispersión de los puntos del tirador. En estos otros seis tiros, tenemos la precisión y la inexactitud. De tal manera, que los puntos se encuentran en un solo lado, es por ello que decimos que es preciso, pero es inexacto porque no nos acercamos al centro del pool, al valor real. Pero si el tirador es muy bueno, los seis tiros caen al medio en el color amarillo, podemos decir que esta prueba es precisa y exacta. En el laboratorio, nosotros necesitamos tener pruebas precisas y exactas para poder evaluar de esa manera y poder validar los resultados de nuestros pacientes. A continuación, les presentamos un resumen sobre la precisión y la exactitud. En estos cuatro pools, tenemos buena precisión, poca exactitud, poca precisión, buena exactitud, buena precisión, buena exactitud, poca precisión y poca exactitud. De tal manera, que podemos decir que la precisión mide el control interno y la exactitud mide el control de calidad externo. Podemos decir también que el control de calidad es muy importante en los diagnósticos de nuestro paciente. Un diagnóstico exacto y preciso es un diagnóstico que le sirve al paciente para hacer un buen tratamiento y definitivamente una recuperación de nuestro paciente. Podemos observar el diagrama de Levin y Jennings. Este diagrama o gráfica nos ayuda a nosotros, los tecnólogos médicos, a evaluar las corridas y los puntos de dispersión a través de una línea central o una línea media, que es el valor promedio, y a través de este valor promedio, identificar los valores alejados a este. De tal manera, nos ayuda a nosotros en el laboratorio clínico a identificar si existe algún error. Es muy importante poder describir esta gráfica de Levin y Jennings y de tal manera validar nuestros resultados del laboratorio. En esta siguiente actividad, te presentamos un video que te ayudará a responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con la paciente si no utilizamos el control de calidad en nuestro laboratorio? Como conclusiones de la clase, tenemos la siguiente. El tecnólogo médico, en el caso de calidad, participa en el control interno y validación de los controles y los resultados, y en auditorías de control externo.